Tuvimos 500 pies, por lo menos 300 pies de diferencia con el tránsito que nos sobrepasó de derecha izquierda. Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón. Lo tienen que hacer por escrito, hágalo. Es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento. Para que sea más inútil, es el problema. Sí, venga de sumelo personalmente, por favor. P6 al OTRAL, 2, 7... Idiota.